¿Se han metido en la pelea por la Copa Sudamericana luego de ganar en casa a Huancayo? Sí, ese triunfo nos ayudó mucho, estamos cerca, pero todavía nos queda por sumar unos puntos más. Así que queremos este partido, Dios quiera, poder tener un buen resultado y terminar en casa con nuestros tres puntos. Pienso que con eso nos alcanza, pero es un partido difícil que vamos a afrontar ahora, así que ojalá estemos a la altura y podamos hacer un buen partido. Ahora, ¿qué decir de Garcilaso? Un rival complicado, jugar en altura también es complicado, ¿no? Sí, es complicado en todos los sentidos, sobre todo que ya esto está terminando y los equipos, algunos están peleando arriba, otros están abajo peleando. Y Garcilaso es uno de esos equipos que está arriba y que ellos también tienen sus cuentas y seguramente ellos cuentan con esos tres puntos. Así que todo eso hace que el marco ahora sea difícil, pero bueno, intentamos, vamos a intentar hacer un buen encuentro y ojalá todos estemos en un buen nivel y podamos conseguir un resultado positivo. ¡Gracias!